Salieron desde Colima Tres hombres de buen valor Con rumbo a Estados Unidos El acuerdo se tomó Llevaban doscientos kilos Era polvo del mejor Ramiro Martínez dijo Hay que llevar precaución Necesitamos contacto Y en México información Antonio y su hermano Pedro Tenían la misma opinión El camino está bloqueado El contacto les informa Por aire a la clandestina Esa fue la mejor forma Y un hombre los esperaba En San Dimas, California Los tres serán mexicanos Los tres serán de Michoacán Ramiro de Tamaulipas Es hombre a Cartacabal Pensaron que por Tijuana Era más fácil llegar Cuando entregaron el polvo A Martínez le pagaron A costillas de la reina Treinta días disfrutaron Paseando con bellas hembras Y a Michoacán Y a Michoacán regresaron Y a Michoacán regresaron Aquellos que ahí iniciaron Son arcos de alto nivel Y la ley americana Los quisiera conocer Ramiro, Pedro y Antonio Lograron burlar la ley emerged a la altura Son arcos de alto nivel Esas son arcos pigmentos Los dos y otros ej Q S Es Es Dal